Esto es el cofté. ¿Esto es el cofté? Sí, de carne picada. Esto tiene pinta de ser como un filete ruso, de esos que me hacía mi madre cuando íbamos de excursión con el colegio. Huele a especias. Sabe raro. Y no son las especias. Es que son tan jugo como raro. Es que no es jugo de carne, es que no sé lo que es. Mira, se solidifica. Un momento. Tania. Hola. ¿Me puedes explicar? ¿Qué pasa? ¿Me puedes explicar qué es esto blanco que sale de ahí? No es jugo de carne. No tengo ni idea. Debe ser grasa. No tengo ni puta idea, pero es asqueroso. Pues yo voy a preguntar qué es. Joder, que mando una mierda de comer, tío. Que me da asco ver salir un jugo blanco que no sé lo que es. Eso no es jugo de carne, ¿sabes? Y yo me he comido eso. ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Me puedes explicar? Esto viene así de la tienda. ¿Viene así de la tienda? Claro. Mira que es difícil que no identifique una cosa en una comida, ¿eh? No sé qué era eso. Hola. Hola, Poli. ¿Te has visto eso? Sí. ¿Y te ha parecido normal? No, no es normal. Las camareras, apuñaladas. La comida, de vomitar. Y mientras tanto, tú, de espectadora. Intento estar en todos los sitios y al final no estoy en ninguno. ¿Qué tal? ¿Lo quieres en una palabra o en dos? En una. A ver si usted entiende. ¿En una? Mierda. ¿Lo quieres en dos? Puta mierda. Echaos la pota. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.